Andrés Eduardo Ñate Carrillo, médico anestesiólogo oriundo de Beidupar, fue detenido en Río de Janeiro, Brasil, en su vivienda bajo la acusación de violar mujeres sedadas durante cirugías, informó la policía de ese país. Según las autoridades, además le fue hallado un enorme archivo de material de explotación sexual infantil que incluye imágenes con bebés menores de un año. El hombre sospechoso de violar a pacientes anestesiadas durante procedimientos quirúrgicos en hospitales de la red pública y particular, señaló la policía civil del estado de Río, sureste de Brasil. Tenía además el hábito de filmar el acto y coleccionar las imágenes. Los agentes constataron además que guardaban en sus dispositivos electrónicos más de 20.000 archivos con imágenes de abusos sexuales a niños y adolescentes.